Esta es la guía de los cuidados de los urunes en menos de un minuto, comencemos. Y sí, estos tienen un olor bastante característico y no es muy agradable. Estos van a necesitar una jaula muy grande y bastante costosa como esta, con diferentes pisos, guaridas, sustrato y juguetes para enriquecerlos y estimularlos. Su dieta va a consistir de proteína, por lo cual van a ingerir mucha sal, por lo cual tendrán sed constantemente. El agua es crucial, se debe caminar todos los días y limpiarse. Estos durmen alrededor de 18 horas al día, pero cuando están despiertos son muy activos. Dependiendo de la estación, estos van a tener un diferente palaje. En verano va a ser más corto y delgado, en invierno más gordo y grueso. Por último, si estos huelen muy feo, por favor no los bañes a menos de que tengas shampoo especial. Alguna otra razón por la que huelen demasiado feo sería por una alteración en su dieta, porque tienes que limpiar la jaula o porque tienen alguna enfermedad. Y eso sería todo, recuerden amar la naturaleza y seguirme. Gracias. Gracias.